Música Ubicada en Calle O'Higgins, esquina Prat, en pleno centro de la ciudad de La Serena Donde rompieron la puerta de ingreso de la joyería Y dentro, desde su interior, rogaron joyas y dinero Avaluaron 50 mil pesos el dinero Y el avalúo total son 500 mil pesos aproximado del robo El local cuenta con cámaras de seguridad Lamentablemente la calidad de la resolución de las cámaras son muy malas Pero en este momento están trabajando dos organismos especializados de la unidad Que es la BOCAR y la SIP Y están trabajando en lograr la obtención de la identidad de estas personas Según informe de carabineros, los perpetradores fueron grabados por el sistema de seguridad Con el que cuenta el local en donde quedó registrado todo el proceso del robo Las imágenes están siendo analizadas para dar prontamente con la identidad y el paradero de los antisociales Esta es una crítica en realidad Y una sensación que tenemos todos los comerciantes del centro de La Serena De que los sistemas de seguridad en el centro de La Serena La verdad que son nulos, absolutamente nulos En la municipalidad de La Serena Que es la responsable de alguna manera de la seguridad del centro de La Serena La seguridad ciudadana, de los locales En las horas en las que no hay un funcionamiento mayor Esto queda en tierra de nadie No hay ninguna seguridad Hemos hecho muchísimos intentos, muchísimas reuniones con la gente de seguridad Con carabineros, de manera de reforzar esos elementos De trabajar en conjunto con la asociación de comerciantes del centro de La Serena Sin que hasta la fecha hemos tenido resultados Los antisociales, provistos de herramientas tales como un napoleón Procedieron a destruir la reja perimetral y cadenas de seguridad Destruyendo las vitrinas de vidrio Ingresando rápidamente al local Sustrayendo alrededor de un millón de pesos en joyas de plata La Plaza de los Sueños fue el escenario elegido para vivir una vez más El Encuentro Folclórico de las Compañías 2016 Instancia de reencuentro de todos los grupos folclóricos reunidos en la Unión Comunal de Agrupaciones Folclóricas UCAF Esta agrupación empezó más o menos hace como alrededor de 10 años atrás Que la empecé yo, mi agrupación la empezó Y después la transmitimos a la Unión Comunal para seguirla realizando Tratamos de invitar a agrupaciones de otros sectores para que vengan a participar con nosotros Mira, dentro de la Unión Comunal hay 11 agrupaciones folclóricas Y las 11 agrupaciones hacen distinto Tenemos un ballet folclórico San Bartolomé Está un club de cueca adulto mayor, de adultos Hay agrupaciones que hacen pura cueca, otros que hacen danza Es variado, no es solamente cueca, sino es de todo Ya, de todo, de todo El inicio de la actividad, inserta en el mes aniversario de la Serena Se programó para el mediodía Tras la inauguración oficial Encabezada por las autoridades locales y vecinos del sector No solo nuestros bailes deleitaron a los presentes Ya que hubo stand con comida típica para el deleite de los asistentes Grupos musicales en vivo y mucho color y alegría En un evento que duró todo el día Cabe destacar que la iniciativa de la UCAF Organizadora del encuentro con apoyo del municipio local Dan forma desde el año 2000 aproximadamente A lo que en un principio se consolidó como un evento más De las agrupaciones folclóricas Logrando con el pasar de los tiempos Estar oficialmente insertada en el programa aniversario de nuestra ciudad Individuos desconocidos cerca de las 2.30 de la madrugada de este sábado Mediante la utilización de saturación por gas Intentaron abrir y sustraer valores desde el interior de un cajero automático En la sucursal Banco Estado Ubicada en calle Esmeralda 410 En el sector de las compañías Junto a la delegación municipal Situación que finalmente no dio resultado Luego que los individuos tuvieron complicaciones Con la manipulación del gas Generando una fuerte explosión Que solamente generó daños estructurales en el recinto bancario Luego del fuerte ruido Los vecinos alertaron a carabineros De la situación Quienes se dirigieron hacia el lugar Cerca de las 3.30 de la madrugada Personal policial concurrió a calle El Conquistador Frente al número 1545 En el mismo sector de las compañías Para realizar pericias a un vehículo Station Wagon Sustraído a la 1 de la madrugada aproximadamente Y que posiblemente tuvo participación en el delito antes señalado Los antecedentes de la investigación Fueron entregados a la Fiscalía de la Serena Y aún se desconoce a los individuos que participaron en el hecho Un duelo parejo resultó la versión 115 del clásico En la que Deportes La Serena y Coquimbo Unido Igualaron a un gol En partido válido por la segunda fecha del campeonato Loto primera vez jugado en el Estadio La Portada Ante 7.264 espectadores Donde se jugó como local Deportes La Serena Acá en el Estadio La Portada Asistieron 6.200 personas aproximadas Y efectivamente tuvimos 4 personas detenidas Uno borró el lugar no habitado Ocultación de identidad Y maltrato de obra de grabenero Además se cursaron aproximadamente 75 infracciones A los distintos recurrentes que llegaron al lugar Especialmente en estado de ebria Tras el gol Coquimbo Unido se fue con todo Sin generar demasiado peligro Salvo la jugada en la que tuvo el empate En los pies de Juan Manuel Tavés Pero el portero Elías Hartar Lo impidió con los pies No obstante No obstante El festejo de los Coquimbanos Llegó en el primer minuto de tiempo adicional Cuando Leonardo Monge Aprovechó un rebote en el palo Y logró el empate definitivo Bueno El clásico El clásico de la cuarta región Existe una rivalidad entre ambas Barra y constantemente Se van a tratar de buscar Estos enfrentamientos entre ambas barras Lo importante es que No hubieron mayores alteraciones Al orden público Solamente hubieron daños Que en este momento Están siendo evaluados En el estadio Para su posterior cobro De los daños Según informó la gobernación De Elqui En su cuenta Twitter Hubo 4 detenidos En el partido Y más de 80 butacas Destruidas en ambas barras Además se realizó Un estricto control policial En las afueras del estadio La portada Y calles aledañas Al recinto deportivo En el marco De la celebración Del día del niño Una gran cantidad De familias Concurrieron Al parque Col De la Serena El cual posee Una gran cantidad De áreas verde Donde niños y adultos Compartieron un momento De relajo Y juegos al aire libre Durante el domingo pasado Mira la verdad es que Nosotros quisimos Este año Hacer algo distinto No evocarnos Tanto a los regalos De los niños A tenerlos encerrados La prioridad En este momento Nosotros Es que los niños Jueguen Estén al aire libre Que salgan Ya que están todos los días Encerrados Tanto en el colegio Como en su casa Entonces Nos quisimos organizar Y venir para acá En este espacio Que es público Y que es muy difícil Muy difícilmente Lo ocupamos Desde la mañana Yo jugué En los refalines Que están por ahí atrás Y me divertí Porque fue con mi primo Y también saltamos En la cama elástica Y jugamos Padres e hijos Disfrutaron de juegos Como el balompié Camas elásticas Y refalines Realizaron asados Paseos Y los más osados Se atrevieron A recorrer Los senderos De las laderas Del cerro Obteniendo una vista Privilegiada Del parque Este próximo domingo 14 de agosto Está preparada La fiesta oficial De la ciudad De la serena Para los menores En el parque Pedro de Valdivia Ubicado frente A la pasarela Del supermercado líder La cual tendrá A disposición Del público Espectáculos Juegos Y su tradicional feria Además Se puede disfrutar Del mini zoológico Ubicado en el mismo recinto La madrugada de hoy En un procedimiento Fue detenido Un individuo El cual se le encontró Parte de las especies Robadas de la joyería Ornati Joyas sustraídas La noche de ayer Con un avalúo De alrededor De un millón Y medio de pesos Dentro de este robo Participaron dos unidades Investigativas De la institución Que es la Ogar Y la CIP Durante el día Se estuvieron trabajando Varias líneas Investigativas Durante la noche Se hizo un cruce De información Lo que arrojó Que se hicieran Varios controles Preventivos Alrededor de este sector Donde ocurrió El delito Específicamente Lo que es la avenida O'Higgins Y en horas de la noche Se suspendió Una pareja de personas Que estaban En una riña Riña y pendencia Y a raíz de esto Se procedió A su fiscalización Y dentro De esta fiscalización En primera instancia Se le incautó Armas blancas Y posteriormente Dentro de su vestimenta Se lograron Encontrar Las joyas Según Carabinero Gracias a la llamada De vecinos Que denunciaron Una riña callejera Se pudo lograr La detención De dos individuos Que portaban Armas blancas Además Uno de ellos Llevaba consigo Joyería de plata Avaluado Alrededor de 300 mil pesos Bueno La verdad Es que Gracias a una Pesquisa De carabineros De parte Del servicio De inteligencia Policial Y las imágenes Que nosotros En nuestros sistemas De seguridad Le proporcionamos Ya se ha podido Recuperar Parcialmente Por lo menos Ya el 15% De la Del robo De joyas Que nos afectó Ayer Justamente Carabineros Me notificó En horas de la noche De que Se habían recuperado Ya ese Porcentaje De cosas Y Que tenía que Ponerlas A mi disposición Y Por supuesto También había Ya una persona Detenida Con la cual Con la cual Le habían encontrado Esas especies En su poder Dentro del Procedimiento Que tuvimos Hoy día En la madrugada Se logró detener A uno De las personas De sexo masculino Y todavía Se sigue Investigando Para lograr La detención De los Dos Interantes De esta Banda Que participó En el Delito Entre las Especies Recuperadas Se encuentran Anillos Aros Pendientes Cadenas Medallas Entre otras Estas Fueron Devueltas A su Propietario Que además Ya reparó El daño Que causó El robo Tanto En las Vitrinas Como En la Reja Perimetral Del Local Con motivo De las Festividades Del aniversario De la Ciudad De la Serena El municipio Le dio El vamos Al certamen Miss La Serena 2016 Que cuenta Con la Participación De 10 Candidatas A la Corona Bueno Hemos tenido Distintas Actividades Hemos tenido Sesiones De fotos Entrevistas Hace poquito Salieron las Entrevistas Con el Observatorio Y van a Seguir saliendo También va a Salir nuestra Pancarta Gigante Con las Fotos Que nos Hemos Sacado Bueno Hemos Trabajado En Diferentes Sesiones Dentro De las Actividades De las Postulantes Está La De Informar A los Ciudadanos Con Respecto A todas Las Actividades Que se Realizarán Durante El mes De Agosto En Honor A la Celebración De Los 472 Años De La Fundación De La Ciudad Además De Promover Sus Candidaturas El Día La Gala Que es Un Boulevard Que se Va a Hacer Abierto A Actividades Como Conciertos Exposiciones Festival De Cine Ferias Costumbristas Son Algunas De Las Actividades Que se Realizarán En El Marco De Las Celebraciones Con Las Que El Municipio Deleitará A Todos Los Habitantes De La Comuna Y A Sus Turistas Unas 800 Personas Desde Diversos Sectores Asistieron Al Liceo Gregorio Cordobés Para Conversar Sobre Los Derechos Deberes Y Obligaciones Y Así Centrar Las Bases Ciudadanas Para La Constitución Con Mucha Participación De Todos Los Territorios De Nuestra Región Ha Venido Gente Montepatria Ha Venido Gente De Ovalle De Choapa De Las Diferentes Comunas De La Región Porque Han Querido Decir Quiero Construir El Futuro De Chile Quiero Construir El Futuro De La Región Y Para Eso También Se 15 Años 16 17 Porque Ellos Querían Decir Yo También Quiero Opinar Sobre El Futuro De Chile No Quiero Esperar A Tener 60 O 70 Años Que Puede Que Sea El Próximo Proceso Constituyente No Quiero Esperar A Que Si Para Dar Opinión Distintas Opiniones El Adulto Mayor Una Opinión El Joven Otra Opinión Una Experiencia Agradable Es Algo Donde Uno Puede Dar Nuestras Ideas Lo Que Queremos Para Futuro Y Tratar De Conseguirlo Para La Jornada Se Dispuso De 32 Salas Con Capacidad Para 25 Personas Del Total De Ellas Nueve Fueron Habilitadas En El Liceo Ignacio Carrera Pinto Contiguo Al Recinto Principal Para Continuar Con El Proceso Debido A La Amplia Participación La Base Del Trabajo Del Cabildo Regional Estuvo Dada Por Los Resultados De Los Cabildos Provinciales Donde Se Conversó Acerca De Los Principios Y Valores Derechos Deberes Y Responsabilidades Y Sobre Las Instituciones Del Estado Que Debieran Estar En La Constitución En La Sala Cinco Del Cinemar Se Realizó El Estreno Mundial De La Cinta Nacional Que Recuerda La Historia De La Travesía Que Unió Desde El Aeropuerto La Florida Por Primera Vez El Continente Con La Isla De Pascua En En Lanzamiento El Alcalde Roberto Jacob Reiteró La Importancia De Mantener La Terminal Aérea Local Estoy Orgulloso Como Chileno Primero Y De Saber Que En Este Caso La Serena La Película Fue Exitosamente Recibida Por El Público Terminamos Bailando Algo Inédito Que No Se Hace Nunca Entonces Me Siento Apoyado Por La Serena Me Siento Feliz Hoy Día En Mi Vida También Porque No Es Fácil Hacer Este Tipo Producciones Y Que Nunca Sabe Cuál Es El Resultado Que Va Tener Con El Público La Tarde Del 19 De Enero De 1951 Es Una Fecha Que Quedó Marcada A Fuego Para La Serena Y Para Los Serenenses De Aquel Tiempo Pues Ese Día Desde El Aeropuerto La Florida Despegó El Manutara El Avión Amfibio De La FACH Cuya Histórica Travesía Unió Por Primera Vez El Continente Con La Isla De Pascua Nosotros Ahora Seguimos Con Un Tour Por El País Y Se Va A Festivales Para Poder Salir Próximamente En Enero Marzo Al País Ya Los Cines Esto Hay Que Hacerlo Porque Nosotros Como Cineasta Nos Cuesta Mucho Promover Porque No Tenemos Los Recursos Para Hacer Una Pero Este Tipo De Apoyos Son Valiosísimos Festivales En El Exterior También Si La Idea De Mandar A Europa Esta Película Se Ve Mucho En Japón Por Ejemplo En Francia En Toda La Polinesia También Entonces Hay Versiones Al Francés Al Japonés De La Película Esta Historia A la Que Se Agregan Detalles Desconocidos Gracias A La Producción Es Lo Que Recrea El Vuelo Del Manutara El Director Chileno Elías Llano Quien Tras Gestiones Del Municipio Realizó El Estreno Mundial De La Cinta En Cinemar De La Serena La Ciudad Donde Justamente Está El Punto Cero De Vuelo De 3.750 Kilómetros Hacia El Ombligo Todo Un Éxito Resultó La Convocatoria A Los Realizadores Nacionales Para Ser Parte De La Segunda Versión Del Festival De Cine De La Serena FECILS 2016 Que Se Llevará A Cabo Del 11 Al 13 De Agosto De Este año Se Va A Realizar Desde El 11 De Agosto Al 13 De Agosto En Más De 16 Salas Que Se Adaptan Y Que Se Vinculan Al Festival De Cine En Toda La Región De Coquimbo Pero Como Ciudad Cabecera Va a Estar La Ciudad De La Serena Con Sus Tres Salas Principales Que Son El Teatro Municipal El Teatro Centenario La Sala Aula Magna De La Universidad De La Serena Y El Micro Cine De Las Compañías En Esos Cuatro Espacios Se Van Exhibir Más De 100 Películas Y Además Van A Venir Directores Productores Y Hay Además Por Supuesto Una Competencia Nacional Que Va En Busqueda De Los Primeros Lugares En Distintas Categorías Un Total De 91 Películas Fueron Recepcionadas Por El Equipo Realizador De Este Festival Desde El 4 De Mayo Pasado Cuando Desde Su Web Oficial Y Sus Redes Sociales Se Dio El Vamos A Este Proceso De Recepción De Las Obras Esta iniciativa Partió El Año Pasado Con La idea De Entregar Un Espacio De Difusión Y Un Espacio Alternativa Al Cine Nacional Ocupando La Serena Como Ciudad Sede De Cine Latinoamericano Que No Llega Principalmente A Las Salas Comerciales Eso Es lo Importante Que Tiene Que Estamos Poniendo En Valor Nuestros Cines Nuestras Películas Que En Último Tiempo Han Sido Galardonadas Partiendo Por La Historia De Un Oso Que Ya Simplemente Se Ganó Premios Importantísimos Y Es Una Posibilidad Que Tiene Hoy Día La Gente De Poder Ver Cine No Solamente En El Centro Sino Que También En Sus Barrios Un Cine Inclusivo Donde También Van Los Niños Así Que Por Lo Tanto Creo Que Es Tremendamente Relevante Creo Que Tenemos Que Partir Primero Por Conocer Nuestros Cines Chilenos Y Saber El Valor Que Tiene Y Lo Importante Que Por su parte La Competencia De Lagometrajes Nacionales De Ficción Logró Un Total De Trece Películas Postulantes En Total En La Categoría Documental Nacional Fueron Diecisiete Los Realizadores Que Postularon Sus Obras En Ocho Comunas Se Presenten Y Se Estrenen Obras Audiovisuales De Tanto De Realizadores Nacionales De Santiago De Realizadores Regionales De Otras Regiones Como También Muestra De Cine Internacional De De Se Va Estrenar En Chile Una Película Colombiana En El Marco De Este Festival De Esta Forma La Segunda Versión Del Festival De Cine La Serena Avanza A Paso Firme En Su Consolidación Dentro Del Medio Nacional Con Una Exactiva Gestión De Alianzas Estradégicas Que Lo Fortalecen Y Lo Proyectan Como Uno De Los Festivales Más Importantes Del Norte De Chile La Bajada De Calle Brasil Por Un Costado Del Parque Pedro De Valdivia Fue El Escenario Perfecto Para La Segunda Versión De La Carrera De Autos Locos Gran Premio La Serena Actividad Que Se Enmarca Dentro De Las Celebraciones De Aniversario De La Serena Y Que Se Desarrolló Este Sábado 6 De Agosto Desde Las 16 Horas Yo creo Que La Tercera Viene Con Más Obtáculos Y Seguramente Que Los Carros También Van A Venir Mejor Preparado Porque Este Año Superaron La Calidad De Los Carros Del Año Pasado Pero Yo Creo Que Lo Más Importante De Esto Es Que Esta Prueba Vino Para Quedarse Ha Aprendido La Gente Tremendamente Entusiasmada La Serena Se Viste De Fiesta Este Creo Que Es Uno De Hito Del Aniversario Serenense Y Que Bueno Que Vamos A Dejar Una Marca Porque Esto Recordar Nuestra Infancia Yo Creo Que Muchos De Los Adultos Que Estaban Aquí Hoy Día Quizás Se Tiraron Muchas Veces En Esos Carritos Con Rodamiento Y Una Tabla Y Hoy Día Lo Recordaron Así Que Contento Por Esto Creo Que Realmente Fue Espectacular Y Esperamos Que La Próxima Versión La En La Oportunidad Participaron 28 Modelos Que Incluyeron Ingeniosos Diseños El Podio Fue Ocupado Por Los Equipos Choque De Reinas Con El Primer Lugar Al Mejor Diseño Y Team L Con El Primer Lugar Por El Mejor Tiempo Quienes Se Llevaron 350 Mil Pesos Y El Segundo Lugar 150 Mil Pesos En 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 Con En Sentido Se Hizo Un Llamado A Desarrollar La Imaginación Para Esta Categoría Desde Santiago Salamanca Y Paiguano Llegaron Competidores A Disputar Un Lugar En El Podio De Esta Gran Iniciativa Además Quiero Comentar Juanito Que se Llevan Un Curso Juanito Se Llevan Un Curso Válido Para Un Curso De Clase B De Parte De Automóvil Club De Chile Ahí Van Tener Que Hacer Cachipún No Van Tener Que Hacer Cachipún Mira Salude Para Acá Señores La Tradición En Directo Cerca De 5.000 Personas Se Dieron Cita Durante Las Casi Dos Horas De Competencia En El Parque Pedro De Valdivia Para Aplaudir La Creatividad Y Las Aparatosas Y Divertidas Caídas De Los Participantes De La Segunda Versión De La Carrera De Locos Gran Premio La Serena Enmarcada En El Programa De Aniversario De La Comuna Pasado De Proporciones La Que Terminó Con Uno De Los Involucrados Herido A Bala En La Zona Del Tórax Según Testigos La Pelea Se Produjo Por Un Ajuste De Cuentas De Carácter Amoroso En Plena Vía Pública A Las Afueras De Una Pizzería Ubicada En Cayo Higgin De La Serena A Consecuencia De De Esta Discusión Uno De Trajo Un Arma De Fuego Efectuando Un Disparo Que Impactó A A A A Altura Del Tórax Es Una A Penetrante Fue Tralada En Forma Urgente Al Hospital De Coquimbo Está Siendo Intervenido Tenemos La Característica Del Autor Del Disparo En Base A Eso Está Trabajando La SIP No Obtante La Fiscalía Ya Dispuso Que La Brigada Domicidios Se Casi Vamos A Investigación Esta Persona Que Está Lesionada Se Encuentra Estable Esperemos Que Tenga Una Evolución Positiva Y Pueda Entregar Mayor Información Con Respecto Al Autor Del Disparo Hasta el Momento No Tenemos Identidad Pero Si Característica Dada Solamente Por Los Testigos El Coronel De Carabineros Rolando Casanueva Señaló Que El Joven Que Resultó Herido Fue Identificado Como Franco Cisternas Reyes De 22 Años Quien Al Momento Del Incidente Fue Trasladado Por El Personal De La Sección De Investigación Policial Que Se Encontraba Cerca Del Lugar Hacia El Hospital San Juan De Dios De La Serena Es Parte Del El Afectado La Víctima En Este Caso Pueda Entregar Una Versión Más Real De Los Sucedidos El Conocimiento Que Tiene De Este Autor Del Disparo Y A su Vez Poder Así Concluir Esta Situación Que Causó Bastante Larmes En El Sector Centro De La Ciudad Hay Un Llamado También A Tranquilidad De La Ciudadanía Tenemos Personal Abocado A Reguardo Del Perímetro Central Y Esperar Que Toda Información Que La Ciudadanía Nos Puede Entregar Nos Puede Hacer De Valor Para Inhibir O Evitar Acciones Como Esta Que Ocurrieron El Día De Hoy El Autor Del Disparo Escapó Hacia La Avenida Francisco De Aguirre Por Su Parte Carabineros Realizó Un Operativo En El Sector Céntrico De La Ciudad Para Dar Con El Paradero Del Agresor El Joven Herido Dentro De Su Gravedad Fue Intervenido Manteniéndose Fuera Del Riesgo Vital Durante Todo El Mes De Agosto Chile Conmemora La Minería Y En Particular El 10 De Agosto Día De San Lorenzo Se Celebra El Día Del Minero Por Ser Este El Santo Patrono De La Actividad En El Marco De Esta Conmemoración La Secretaría Regional Ministerial De Minería Realizó Una Muestra Fotográfica Donde Se Proyecta El Ardo Trabajo Que Realizan Los Mineros De Nuestra Región Bueno El Objetivo De Esta Exposición Es Un Poco Dar A Conocer A La Comunidad El Trabajo Que Realizan Los Pequeños Mineros Y Pirquineros De Toda La Región Es Una Muestra De Distintas Comunas De Pequeños Mineros Que De Cómo Realizan Su Trabajo Nosotros Estamos En El Més De Minería Y Especialmente Hoy Día 10 De Agosto El Día Del Minero Quisimos Partir Con Esta Exposición Acá En La Ciudad La Serena Va a Ser Itinerante Por Las Tres Provincias En La Próxima Semana En Limarí Y La Siguiente Para Finalizar En Choapa Son Más De 20 Las Piezas Fotográficas Que Se En La Plaza De Armas De La Serena Con El Objetivo De Destacar Al Minero Y La Labor Tan Prescindible Para Nuestra Economía Recordando Que El Norte De Nuestro País Genera La Mayor Cantidad De Trabajo En Torno A Minería Y Esta Impacta Tanto A La Cultura Como A La Economía Y El Desarrollo Del País Mira Si Nosotros Tenemos Según Los registros Que Tiene El Serena G1 Más De 600 Pequeñas Faenas Activas En Toda La Región Y Las Muestras Fotografías Se tomaron En distintas Comunas Principalmente Comunas Emblemáticas Mineras Como Andacoyo Punitaki En Illapel En Salamanca Canela Ahí Principalmente Se Tomaron La Fotografía No Bonita Bueno Representa La Minería Chilena Lavar Oro Y Además Que Como Nosotros No somos De La Región Estamos Mirando Me Interesa Porque Yo También Trabajo Minería Una Cosa Más Profesional Pero Es Bonito El Labor El Sacrificio De De Estos Mineros Que La Esta fecha Se ha Convertido En Una Oportunidad Para Que El País Pueda Conocer Mejor El Sector Cómo Trabajan Los Mineros De Hoy Cómo Aportan Al Desarrollo Del País Y Cuál Ha Sido Su Rol A Lo Largo De Nuestra Historia De Esta Forma Se Realizan Múltiples Celebraciones A Lo Largo De Todo Nuestro País En Especial En El Norte De Chile Este fin de Semana Se Realizó La Cuarta Versión Del Festival Ambientalista De La Antena El Evento Organizado Por El Municipio Serenense Y El Grupo Ambientalista Portal De El Que Deslumbró De Color Y Música El Sector Ayudando A Generar Conciencia En Las Personas Sobre El Cuidado Del Medio Ambiente Y La Naturaleza Tras la Presentación Del Ballet Bafoche Infantil De La Serena Quienes Deleitaron Al Público Asistente Con Dos Bailes Se Dio Inicio A La Competencia Que Tuvieron Los Participantes Quienes Mediante Canciones Inéditas Sobre El Medio Ambiente Brindaron Un Entretenido Espectáculo A Los Asistentes Música La La canción Ganadora Y Los 350.000 Pesos Del Primer Lugar Fue Para La Canción Que Haremos Si Falta Interpretada Por Patricio Ibaseta Curipán Quien Destacó La Importancia Que Tiene La Entidad Edilicia En La Organización De Este Tipo De Eventos Esto Hace que Uno Se Hace que Fuerza un poquito más ¿Qué te parece? No, genial Darle el espacio A poder destacar las cosas importantes a la vida Y creo que lo fundamental es poder tener este espacio para poderlo compartir con nuestra familia, con nuestros hijos y hablar del futuro, el futuro que estamos generando nosotros mismos La actividad realizada en el marco de la celebración del aniversario número 472 de La Serena buscó generar conciencia en esta materia a través de la música Como una estructura que ayudará no solo a la juventud sino que a niños, adultos y adultos mayores a potenciar el deporte y la actividad física en la comuna de Canela fue calificado el proyecto de construcción del nuevo estadio municipal, recinto que recibió su financiamiento definitivo por parte del gobierno regional de Coquimbo y el Ministerio del Deporte Para la ministra del Deporte, Natalia Rifo, este es un paso trascendental en la política de descentralización que lleva a cabo el gobierno Hoy día estamos firmando un convenio que permite que el Ministerio del Deporte y el gobierno regional puedan traspasar recursos para la construcción de este estadio, más de 2.000 millones, un estadio muy anhelado además por la comuna de Canela y hoy día vimos también no solo la construcción y la infraestructura sino que también los talleres que se realizan acá desde el Instituto Nacional del Deporte que también entiendo que le van a dar vida a este estadio que esperamos que haya construido en los próximos meses Por su parte el alcalde Bernardo Leiton agradeció esta importante contribución al deporte de la comuna, una de las más afectadas tras el terremoto de septiembre pasado Estamos muy contentos, muy agradecidos con la visita de la ministra Natalia Rifo, del Ceremi, del director regional del IND, de los parlamentarios y por supuesto de nuestras vecinas y vecinos que nos han acompañado en esta ceremonia de entrega de los recursos del IND, recursos tremendamente necesarios para poder ejecutar la obra del estadio para Canela y por lo tanto no nos cabe más que agradecer y por supuesto tenemos la esperanza de adjudicarlo rápidamente porque contamos con los recursos y lógicamente construirlo como estamos construyendo otras obras en la comuna de Canela y de esa manera poner una infraestructura a disposición de nuestros deportistas de la comuna de Canela En tanto el gobernador provincial Patricio Trigo valoró este aporte que permitirá, dijo, entregar un recinto para alentar a la práctica masiva del deporte El diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, por su parte destacó el trabajo de gestión desarrollado por el alcalde Leiton enfatizando que se concreta así el sueño de los canelinos Vivieron un momento muy especial porque la verdad que se trabaja mucho para llegar a esto hacer el proyecto, elaborarlo, conseguirse los recursos, siempre es difícil para un municipio más pequeño como el de Canela, sin embargo la paciencia, el tesón, el trabajo realizado por el alcalde Bernardo Leiton ha logrado un resultado especial, vamos a tener un recinto deportivo adecuado para esta comuna que sin lugar a dudas se va a transformar en un orgullo para la comuna de Canela. El estadio municipal de Canela cuenta con un financiamiento compartido entre el gobierno regional de 1.536.960.000 pesos y el ministerio del deporte, otros 606 millones. El recinto tendrá una cancha de pasto sintético, pista atlética de recortán para 110 metros planos y de ceniza perimetral, torres de iluminación, graderías de hormigón para mil espectadores, modernos camarines, oficinas, salones, baños, servicios higiénicos para personas con discapacidad, casetas para la prensa y megafonía. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano. Este jueves 11 de agosto comienza una nueva versión del destacado Festival de Cine de La Serena, ocasión en la que se exhibirán variadas cintas nacionales durante tres días, entre ellas el Tila, fragmentos de un psicópata, el botón de Nácar, el abrazo de la serpiente e historia de un oso, entre otras. Mira, me parece una iniciativa maravillosa porque La Serena y toda esta región que tienen un patrimonio cultural tan diverso, tan rico, con paisajes además tan maravillosos, combinar eso con expresiones artísticas como el cine, encuentro que obviamente es potenciar no solo la región sino que también el intercambio y el encuentro cultural. Y eso tiene un gran valor y yo creo que por eso todos los que estamos aquí, el esfuerzo que hace la municipalidad en perseverar, en hacer una segunda versión de este festival y todos los que veníamos muy contentos, estamos conscientes de eso. Y hay que irradiar esto a la comunidad para que cada día más también la propia comunidad sea parte importante y participe masivamente en un festival como este para que siga creciendo. Así que encantadísimos con lo que están haciendo acá y más encantado de que nos hayan invitado a ser parte de esta segunda versión del FECILS. En cuanto a la competencia, ésta se dividirá en cuatro categorías, las cuales son las de Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Largometraje Documental, Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Largometraje de Ficción, festival que también ofrecerá una nutrida cartelera infantil. Claro, no solamente potenciar el cine, que es una cosa fantástica, el cine necesita toda la ayuda imaginable porque es muy caro, es muy caro incluso para los alumnos que estudian cine, es muy caro, porque tienen que egresar con un corto o un proyecto que sea de más de media hora y eso sobrepasa los tres o cuatro o cinco millones de pesos. Me parece fundamental y lo digo desde lo más profundo porque yo también soy de provincia, yo no soy santiaguino, me fui a Santiago como a los veintitantos a estudiar teatro, soy de Temuco y obviamente en provincia se echa siempre de menos que haya más cine, que haya más teatro, que haya más música, en el fondo cultura. Por lo tanto cuando yo recibo este tipo de invitaciones pudiendo, siempre digo que sí porque me parece fundamental llevar contenido, identidad local a todo Chile. Esta es la segunda versión del festival, el cual expondrá las cintas en el Teatro Municipal ubicado en Benavente número 580, además en el Teatro Aula Magna del Campus Ignacio Domeico de la Universidad de La Serena, el Teatro Centenario y la Sala de Microcine de las Compañías. Fenomenal, es una súper buena instancia a partir de que da la municipalidad para hacer estas muestras teatrales o de cine, creo que es bastante difícil que lleguen a provincia los productos y además están llegando películas de muy buena calidad como El Abrazo de la Serpiente que se ganó el premio platino, la mejor película latinoamericana en el último año, que estuvo nominado a un Oscar, también viene Historia Bonosa que ganó, vienen también películas como Illusiones Ópticas, El Tila que se acaba de estrenar, se vienen películas ya estrenadas o películas recién estrenadas, que es una inyección de cultura bastante importante para la ciudad, que es decir, más que importante es necesaria. Me parece increíble porque fue una invitación que cayó del cielo en un momento donde dije ya que rico, vamos a poder ir a la Serena un ratito porque no he tenido tiempo de escaparme y sobre todo maravilloso poder participar de este festival, segundo festival de cine que están dando FECILS y donde hay películas chilenas muy buenas que creo que la gente merece ver porque hay muy buen material y historias que hay que ver y escuchar, entonces me parece maravilloso que se ve, sobre todo acá en La Serena. Bueno, sin duda como en los últimos años el cine se ha pegado un buen salto en la cantidad de producciones que se están haciendo y en la calidad de las mismas, súper como explícito en el cómo le ha ido a las películas chilenas en los festivales internacionales, hay una cantidad de realizadores muy buenos que ya están insertos en un mercado internacional que habla muy bien del nuevo cine chileno. Serán varios los actores y actrices que estarán en la comuna durante los próximos días, entre estos destacan Francisco Pérez Vánen, Carolina Arredondo, César Caliet, Eduardo Pacheco y Susana Hidalgo. Los horarios, películas y funciones los pueden revisar en www.fesils.cl Empanadas, anticuchos, choripán, entre otros productos típicos formaron parte de los productos degustados durante la primera feria costumbrista realizada en Punta de Teatinos, iniciativa organizada por la Junta de Vecinos con apoyo del municipio de La Serena. Sí, la verdad que es una tremenda sorpresa, yo creo que para ellos mismos no pensaban que esto iba a dar el resultado que está dando una cantidad de público enorme y la verdad es que en la próxima versión va a tener que ser dos días, de todas maneras, esto se une a la ruta de fiestas costumbristas que hemos hecho durante este periodo, esperamos que no quede ningún pueblo sin fiestas costumbristas, que cada día se vayan sumando más y que la gente concurra, pero hoy día si ustedes ven el público que hay es maravilloso, el día espectacular, sobre una cancha de césped espectacular, ¿qué más le pueden pedir a la vida? No solo están con comida típica, se pudo disfrutar a lo largo de toda la jornada, sino también música en vivo, presentación de diversos conjuntos folclóricos y juegos populares como la carrera La Chilena, sin embargo los que más felices estaban fueron los cientos de asistentes que disfrutaron de esta actividad. Es por el joven acá, que es de acá de la zona. Bueno, ¿y qué les ha parecido? Muy bonito, muy bonito, muy bonito, que hagan estos eventos acá, muy bonito que venga a participar la gente, accesible y barato, muy barato. ¿Y ahí qué es lo que han podido desgustar hasta ahora? Bueno, esto comiendo pollo, pollo asado con arroz, así que nosotros estamos almorzando ahora. Bueno, no sé, llegamos hace poquito, está entretenida, la comida está sabrosa, muy rica. ¿Recomendable? Recomendable para venir. ¿Y ahí cómo se enteraron que estaban también? Por la televisión. ¿Y de dónde vienen? ¿De acá de La Serena? Ya. ¿Les tocó un bello día también? Hermoso día, andamos un poco perdidos, pero llegamos. Bonita fiesta, bonito día, rica comida, así que felices. Me encanta que aquí en La Serena se estén dando estas oportunidades de conocer nuestro campo porque tenemos tantos productos diversos, el cabrito, el queso, que antiguamente no se veía estas costumbres y trato yo que a mis hijos, cada fiesta costumbrista a llevarlo para que ellos vean lo que se produce aquí en la región también. Bueno, para ser la primera vez está bien bueno, aunque hay que solucionar algunos detalles. Uno, la señalética no estaba bien definida y bueno, y después aquí también porque faltan más mesas, más cosas, pero para ser la primera vez está bueno. Si en total estamos, es un adelanto para las fiestas patrias. Como un éxito fue catalogada la primera fiesta costumbrista desarrollada en el sector rural de la comuna a la que asistieron no solo serenenses sino también turistas nacionales, quienes en familia pudieron disfrutar y conocer de los diversos productos que ofrecen la región y el país. ¡Gracias! ¡Gracias! Este viernes 12 de agosto la Misión Carismática Internacional de la Serena realizará el evento denominado Noche de Amigas, el cual está dedicado a las mujeres a las que se les invita a participar y aprender sobre las estrategias correctas para alcanzar el éxito, entre otros temas. La actividad contará con música, baile y también se presentará un musical llamado Abigail, con un elenco de más de 30 personas entre estos actores, músicos y bailarines quienes muestran la historia de amor entre dos personas. Esta obra habla de Abigail, una mujer muy sensata, una mujer que era muy valiente, ella... Una de las características mayores de esta mujer es que pudo salir de la circunstancia adversa que estaba viviendo y por eso nosotros queremos presentarla porque va a ayudar a muchas mujeres que están viviendo quizás esa violencia intrafamiliar con el esposo y a veces se quedan calladas, no saben qué hacer y tienen una vida sufrida. Entonces el ejemplo de Abigail es que sí se puede superar. La actividad tiene un fin social y en este se les motivará a cumplir sus sueños además de presenciar un musical de época que ya se ha presentado en el extranjero, en Santiago y por primera vez se expone en otra ciudad de Chile, siendo escogida la ciudad de La Serena. Abigail es un musical cómico lleno de romanticismo y drama que también servirá de reflexión para entender cómo superar los desafíos. Por eso le pusimos noche de amigas, porque siempre cuando uno dice amigas es como el círculo donde uno se suelta, es donde uno puede abrir el corazón, es como para que se sientan con confianza, seguras, ahí van a encontrar a otras mujeres que ya han superado ese tipo de problemas. Por eso, amigas, es decir, ahí te puedes relajar, ahí puedes hablar lo que hay en tu corazón, podemos ayudarte. Así que va a ser una noche muy entretenida. Enseñarle a cada mujer que sí se pueden cumplir los sueños, que sí se puede traspasar los límites de la frustración, es el objetivo de este evento gratuito denominado Noche de Amigas porque está dedicado exclusivamente a ellas, quienes podrán disfrutar de este panorama el viernes a las 19.30 horas en el Teatro Jorge Peñajén del Liceo Gregorio Cordobés. El futuro centro diagnóstico y tratamiento del Hospital San Juan de Dios de la Serena pronto podría empezar a materializarse, dado que este jueves 11 de agosto el Consejo Regional y el Gobierno Regional aprobaron los 7.800 millones de pesos faltantes para su construcción, el cual compartirá el financiamiento con el Ministerio de Salud. Se compromete el presupuesto faltante que requeríamos para la construcción del Centro de Administración y Tratamiento de la Serena o la normalización del Hospital de la Serena. Esto ratifica un compromiso del Gobierno Regional y en este caso el Consejo Regional con la salud de la región de Coquimbo. Tenemos un convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Coquimbo de más de 200 millones de dólares que ha implicado el compromiso nuestra Presidenta Michelle Bachelet a nivel sectorial y también de gobierno por cumplirle a la ciudadanía en materia de mejorar las condiciones de salud. Durante cerca de dos horas se debatió el aporte en el tercer piso de la Intendencia Regional. Por su parte, Eduardo Alcayaga, Consejero Regional y Presidente de la Comisión de Salud y Deportes, agregó que este proyecto junto a otros más que se desarrollarán en la región permitirán disminuir la brecha que existe en el área de salud. Yo creo que evidentemente que vamos disminuyendo la brecha que tenemos en salud y podemos concretar justamente mejorar la calidad de atención, lo que es la atención externa porque esto es digamos ambulatorio y un compromiso adicional. Vamos avanzando justamente en lo que es mejorar la infraestructura a nivel hospitalario y iniciamos también los procesos de los estudios preinversionales para futuro, en el mediano plazo esperamos también, contar con un moderno hospital en La Serena, en Coquimbo que está también en proceso de los estudios preinversionales y lo que también significa para Illapel en la Comuna del Chuapa. Son los estudios preinversionales que son los estudios básicos para poder a futuro iniciar los procesos de diseño. El proyecto CDT se encuentra actualmente en proceso licitatorio en el cual participan cuatro empresas cuyas ofertas promedios fluctúan entre los 53.400 millones de pesos. Tras cumplirse la revisión por parte de los órganos técnicos del Ministerio de Salud, el proyecto será presentado ante la Contraloría General de la República para la toma de razón, procedimiento que debiera ocurrir entre este viernes o el martes 16 de agosto. Un punto que sin duda será prohidido por la comunidad, quienes en reiteradas ocasiones se movilizaron a través de protestas para exigir su puesta en marcha, considerando que algunos pacientes, entre ellos enfermos de cáncer, debían viajar hacia Santiago para recibir tratamientos o la atención necesaria. Bebés emocionalmente más estables, favorecer la lactancia y el apego madre e hijo son algunos de los beneficios que trae consigo poder realizar actividad física con tu hijo en brazos. De eso se trata la actividad realizada en la Plaza de Armas de Coquimbo denominada Baby Dance en una innovadora iniciativa organizada por el municipio local en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que concluyó el pasado fin de semana. El Baby Dance es una clase de baile entretenido para mamás y sus hijos en portabebés ergonómicos. Lo que nosotros nos preocupamos mucho es de que ambos estén cómodos, la mamá y el bebé respeten su fisiología. Y hacemos clases que son postnatal, en el fondo hacemos un baile moderado y también ejercicios que tengan que ver con el tratamiento del piso pélvico, con mejorar la musculatura del piso pélvico y además promover la lactancia, el apego, estar en conjunto porque nos juntamos, nos reunimos no solo a bailar sino que también a conversar, a compartir acerca del día a día que muchas veces la lactancia y la maternidad se vuelven un poco solitarias. La instancia tuvo por objetivo relevar la leche materna como el método de alimentación que abarca todos los requerimientos nutricionales, inmunológicos, emocionales y del crecimiento del recién nacido, además de ayudar a la disminución del riesgo de desnutrición, obesidad, enfermedades infecciosas, crónicas, metabólicas y autoinmunes, entre otras. Intensifica y se estimula mediante la lactancia materna, es el vínculo que se desarrolla entre la mamá y el hijo, ayuda a la cercanía, ayuda a que el periodo de lactancia y la lactancia en sí sea mucho mejor, ya la producción de leche mejora, el vínculo mamá-hijo es obviamente primordial en el periodo de lactancia y la cercanía que se produce entre la mamá y el hijo. Ese es el contacto piel a piel que se hace, por eso es tan importante las formas y las maneras en que se pone a la mamá para darle el periodo de lactancia y poner a su bebé en el pecho. La región de Coquimbo registra un 44,6% de prevalencia de lactancia materna, quedando una brecha importante para llegar a la meta establecida de 60% a los 6 meses de edad. Debido a esto es que se promueven este tipo de actividades. Además, la lactancia materna no solo tiene beneficios para los niños y niñas, sino también para las madres, pues les permite regularizar el peso, favorece la retracción uterina y disminuye el riesgo de ciertas enfermedades. Con una variada parrilla de programas y géneros, el Consejo Nacional de Televisión, a través del Departamento de Programación Cultural y Educativa Nova Sur, participará en la segunda versión del Festival de Cine de la Serena. Los niños y niñas de la región de Coquimbo también tendrán la oportunidad de participar de esta iniciativa con el ciclo audiovisual infantil, que también se ofrecerá y extenderá a distintas comunas de la región. Sí, mira, estamos muy contentos de participar en el Festival de Cine de la Serena porque creemos que es un aporte para la industria audiovisual y para las audiencias. Nosotros en el Consejo Nacional de Televisión, en conjunto con la Televisión Educativa Nova Sur, estamos presentando una serie inclusiva que se llama Pichintún. Es una serie de pueblos originarios, una docuanimación de niños chilenos que nos cuentan cuáles son sus hábitos, cuáles son sus historias y qué hacen en las regiones de Chile y relacionados a sus pueblos originarios. Esta serie tiene la particularidad que está siendo también traducida con audiodescripción, subtítulos y lenguaje de señas para poder facilitar un acceso inclusivo a toda la comunidad de niños con algún tipo de discapacidad. Durante la segunda versión del FECILS se ofrecerá una variada selección de series producidas por la programación CNTV Nova Sur, en donde se exhibirán distintos programas como Pichintún, serie que por medio del relato de los pequeños protagonistas nos presenta la vida cotidiana de niños y niñas Mapuche, Aymara y Rapanui. Yo tengo entendido que también, además del CNTV con Nova Sur, con la programación, también hay otros que están participando como Chile Monos, el cortometraje de la historia de Unoso y me parece que hay festivales audiovisuales también de otro tipo, pero para niños, también hay más material para niños. Es importante crear audiencia y desarrollar audiovisual infantil porque lamentablemente en Chile los programas infantiles han ido desapareciendo de la televisión y como Consejo de Televisión nosotros, la ley nos obliga a que los canales transmitan cuatro horas de televisión cultural, pero no nos obliga a que transmitan televisión infantil. Entonces el Consejo hace 16 años empezó a crear televisión infantil que se transmite por 70 canales a lo largo de Chile y que es gratuita. En esta nueva versión también se exhibirá la serie Cultura de Aguita, una coproducción regional de CNTV que muestra en formato reportaje documental cómo los niños del presente aprenden y a la vez nos cuentan sobre las costumbres, cultura, formas de expresión artística y la vinculación con la música que tenían los pueblos prehispánicos que habitaron la región de Coquimbo. Con la presencia de autoridades regionales, invitados especiales, realizadores en competencia, jurados y un amplio número de fanáticos del séptimo arte, se dio inicio con una gala a la segunda versión del Festival de Cine de La Serena. Ya desde las 19 horas, el público se congregó en el Teatro Municipal de La Serena, esperando ver a alguno de los invitados especiales o ser parte de la gala inaugural. El marco del aniversario del 472 año de la hermosa ciudad de La Serena y la verdad es que hoy día están los artistas de las películas interactuando con el público que es muy importante y es una oportunidad que tiene la gente que los ve generalmente en la pura pantalla de poder interactuar con ellos. Hoy día partimos con la película El Tila, que es una de las buenas películas. La verdad es que es una tremenda oportunidad para los serbollenses de poder ver buen cine chileno, cine que ha estado hoy día muy premiado como La Historia de Un Oso. Esta festividad partió pasada a las 20 horas del día jueves y contó con la conducción de los actores nacionales Carolina Redondo y César Cayet, quienes presentaron los cuatro resúmenes audiovisuales de las películas competidoras en las categorías Cortometraje Nacional de Ficción, Documental Regional, Largometraje Nacional de Ficción y Documental Nacional. Para todos los amantes del cine, el documental de nuestra ciudad de La Serena y gran parte de la región de Coquim, creo que estamos en la segunda jornada, la segunda versión de Ficción y La Serena, que esta vez se extiende a otras comunas de la región. Y creo que a no mediar un incidente, vamos camino a transformarnos en el corazón del cine chileno en la zona norte de nuestro país. Cualdivia inició así, de esta forma, y hoy es referente a La Serena, ya está dando dos pasos y creo que vamos por muy buen camino. Muchas gracias. Bueno, hasta la salida nos vemos de nuevo. Entre los principales discursos de la noche estuvo el de Ignacio Aliaga, jefe del Departamento de las Artes e Industrias Creativas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El alcalde Roberto Jacob entregó su saludo y sus impresiones en representación de la ciudad de La Serena. Finalmente, el director de FECILS, Eduardo Pizarro, hizo alcance sobre las alianzas e innovaciones de esta segunda versión del festival. Es fantástico, me parece una gran iniciativa. Ojalá no fuese solamente La Serena. Ojalá se sintiera de Coquimbo, de toda la cuarta región, el festival de La Serena a todos sus alrededores. Yo soy de la novena, no soy santiaguino, entonces encuentro que es fundamental llevar cultura, teatro, música y en este caso cine a regiones. Durante la actividad también se mostró el nuevo galardón del festival, el Tucúquere, que será entregado a los ganadores de las diferentes categorías en la competencia. La película cargada de coronar esta gala fue el Tila, fragmentos de un psicópata, la cual abrió las exhibiciones centrales de FECILS. A través de este festival se busca apoyar y descentralizar el desarrollo y la difusión de la producción audiovisual, tanto en la región de Coquimbo como en el país. Bueno, sin lugar a dudas, el programa Quiero Mi Barrio es un programa muy importante para nuestro gobierno, es emblemático, es muy apreciado por nosotros como gobierno porque permite que la comunidad se organice, que la comunidad defina cuáles son las obras que necesitan para recuperar su barrio, cuáles son las obras de confianza, es decir, las inversiones necesarias o lo que ellos quieren y requieren para mejorar su calidad de vida, para mejorar su entorno, para mejorar su seguridad. Por ejemplo, en esta obra de confianza se han establecido luminarias, se han establecido un espacio para poder hacer eventos recitables, también una esplanada que va a permitir organizarse para encuentros y es una primera de muchas obras e inversiones que la comunidad va a definir qué es lo que quieren hacer. Pueden definir juegos, pueden definir espacios de deporte, pueden definir espacios de recreación, espacios de encuentro, plazas, parques, canchas de básquetbol o de fútbol, eso lo definen las personas. Feliz por, ya vemos algo concreto, algo que todos los vecinos esperaban, que fue elegido por los vecinos. Yo creo que es maravilloso, tanto yo feliz porque estamos haciendo algo por la población y haciendo que nuestros vecinos crean, crean que esto se está realizando y que nuestras autoridades están respondiendo a nuestras peticiones y eso se les agradece. ¿Y si están en un espacio donde realizar actos? Lógico, porque acá no teníamos nada, era tierra y esto nos va a hacer como un lugar de encuentro de la familia, los niños, los jóvenes, porque es para ellos, hacer actividades. Así es que feliz por eso. Esta es la obra de confianza que tiempo atrás era un sector de tierra, un sector que en la época de invierno se anegaba y que no permitía realizar la vida en las sedes sociales en las cuales enfrenta esta explanada. Por lo tanto, ellos, los vecinos, definieron como que la primera obra del contrato de barrio fuese la obra de confianza, recuperar por 35 millones de pesos este sector con pavimentos de primer nivel, de diversos colores, aceras, escaños, iluminación y también topes vehiculares. Es una muestra de la participación ciudadana del Quiero Mi Barrio, que también tiene como elemento fundamental en este sector 85 familias que van a mejorar sus viviendas, que ya han sido postulados sus proyectos y que parten las obras durante el mes que viene. Por lo tanto, el Quiero Mi Barrio, en el barrio Juan XXIII, no solamente está viendo lo que son los espacios públicos, sino que también está viendo y mejorando la calidad de vida de las familias en su propio hogar. Tras la aprobación este jueves en la Cámara de Diputados a favor del proyecto de ley que establece el cambio de nombre del aeropuerto La Florida de La Serena por Aeropuerto Gabriela Mistral, el diputado socialista Raúl Saldívar mostró su conformidad a la votación que permitirá que la iniciativa continúe su trámite en el Senado antes de convertirse en ley. Por lo tanto, ese compromiso que tiene la región con la reivindicación del nombre de Gabriela Mistral no solo tiene que ver con el cambio de nombre en el aeropuerto, que me parece que es un paso muy importante y lo apoyamos con entusiasmo en el día de ayer, sino que también con cumplir, por ejemplo, con la ruta mistraliana. Y a raíz de los deterioros que ha tenido la casa de Gabriela Mistral en las compañías, donde desarrolló sus primeras clases, yo oficie al Ministerio de Obras Públicas, al Intendente Regional, a la Dirección de Arquitectura, para que se me expusiera de qué forma va a ser resuelta la reposición de esa casa, debido a que el estado en que se encuentra es deplorable. El parlamentario por la región de Coquimbo del Partido Socialista valoró el resultado que contó con 79 votos a favor. Además, valoró esta aprobación e hizo alusión a los logros de la primera mujer hispanoparlante que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, seis años antes de haber obtenido el Premio Nacional de Literatura. Y se estima que el 30 de diciembre del 2017 estaría concluida, va a decir, un año de trabajo para recuperar un monumento histórico de la potencia y la importancia como es esa casa tan vital para la historia de la región, Gabriela Mistral y el patrimonio nacional. A la espera de que el Senado ratifique el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, que cambia el nombre del aeropuerto La Florida de la Serena por el de La Poetisa, el diputado Raúl Saldívar señaló que es importante para la región de Coquimbo que se reconozca las identidades locales, la fuerza, la tradición y diversidad que hay en Chile.